En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás al Universo. Jueves 30 de Agosto del 2018 Tenemos el Día de la Semilla Solar Bolón, Can El King, 204 Con el tono 9, la barra y los cuatro puntos en maya solar Pulso la intención Para alcanzar el propósito que me marca la onda encantada de Sip El Guerrero Cuestionar con inteligencia Trascender el Ego Ser valiente Y lo hacemos a través De la Semilla Can Siendo conscientes Tomando riesgos Rompiendo esas cáscaras que nos limitan La Semilla Can Es el sello maya número 4 Representado por el grano de maíz En la Cosmovisión Magda Una semilla Es consciente de su potencial Busca terreno fértil Para sembrarse Romper esas cáscaras que la limitan germinar Y florecer a su máximo potencial Un buen día Para plantar la semilla De alguna intención De algún proyecto Ahora es el momento Todo riesgo que tomamos En la vida Tiene costos Pero también tiene beneficios El mayor riesgo En la vida Es el de no tomar algún riesgo Permanecer como una semilla Que no rompe esas cáscaras Para los mayas Nacemos como semillas Y esta vida es una oportunidad Para elevar el nivel de conciencia Lo único que nos llevamos Es el nivel de conciencia La semilla es la fertilidad El tono número 8, 9 La barra y los cuatro puntos en malla solar Es la intención Con el tono 9 pulsamos la intención Polón Es realizar Un buen día Para realizar Aquello que hemos postergado Es fácil Dejar para otro día Aquello que podemos Hacer Hoy Prestar atención A nuestras intenciones Cuando nuestra intención Es de alta vibración No nos preocupemos Vamos a recibir La misma Energía Nos guía El sol Ajao El sello maya Número 20 El último De los sellos El sol Nos recuerda El iluminar El despertar Es el amor incondicional Amar incondicionalmente Sin condiciones La mayoría de las personas Condicionamos Cuando todo Se cumple Nuestras expectativas Fluimos Y no Tenemos problemas La mayoría De los seres humanos Tenemos muchas expectativas Y cuando se cumplen Fluimos El sol Ajao Nos invita a amar Incondicionalmente Aprender a poner Límites Esto es muy importante La gente Nos trata No como Los tratamos Como nos tratamos A nosotros Mismos Si no aprendemos A poner Límites La mayoría De las personas Tienden A abusar Especialmente En las relaciones De familia Porque Entre más Conocemos A una persona Más confianza Le tenemos Pero menos Respeto Al principio Respetamos A las personas Y no les confiamos Pero entre más Les confiamos Menos Les respetamos Aprende a poner Límites Amar Incondicionalmente No significa Soportar Abusos Esto es muy Importante Porque nos Condicionan Que si Amar Incondicionalmente Que te Abusen De ti O sea Y eso No es La gente Nos trata Como nos Tratamos A nosotros Mismos Trascender El ego El sol En sombra El ego Puede ser Realmente Crear Conflitos Fuertes Especialmente Porque nos Podemos Identificar Mucho Con lo Material Con el cuerpo Físico Y perdernos En este Maya En esta Ilusión Y bueno Continuamos En la onda Encantada Otra escena Maya De El guerrero Si El guerrero Nos invita Estamos En el Peldaño Número Nueve A prestar Atención Al ego Trascenderlo Un guerrero No es Alguien Que le hace La guerra A los Demás No es Un soldado Así Nos Condicionan Cuestionar Con inteligencia No me Crean No le Crean A nadie Pero Creen Su propia Experiencia Nacimos Solos Y nos Vamos Solos Y la Mayoría Nos enseñan A memorizar O sea La mente Funciona Con datos Con Información De Adquirida ¿Verdad? Y Si no Controlamos A la mente La mente Nos controla Y nadie Nos puede Dañar Tanto Como Nuestra Propia Mente Esto es Muy importante Ser valientes La valentía No significa Carecer De miedo Es enfrentar Los miedos Una persona Valiente Reconoce Sus miedos Y los Enfrenta Cuando Los Enfrentamos Desaparecen Ser pacientes En sombra El guerrero Puede ser Impaciente Y aguerrido Esta semana Uno se puede Sentir Aguerrido Si te interesa Conocer Más Acerca De ti A través De una Sabiduría Ancestral Tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una Herramienta Maravillosa Archivo PDF Y video Con información La cual Tiene el potencial De mejorar Tu vida Que mejor Inversión Que tu mismo Que tu misma Si te interesa Visita Factormaya.com Te reconozco Valor Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que Ayongunabku El amaya Emagó En mente Vag Y share El amaya